He visto llorar un ángel Llorar de pena y de dolor He visto sangrar su pecho De sentimiento y de aflicción No he visto sufrir si sufro Y mis problemas hacerlos de él A ese ángel lo quiero tanto Que al ver su llanto lloré con él A ese ángel que vi llorar Que me quebró el corazón Es el ángel más bueno, el más compasivo Ese ángel es mi pastor Lo he visto orar por todos Horas y horas en el altar Lo he visto llevar ayuda Al pobre o viuda en necesidad Lo he visto sufrir si sufro Y mis problemas hacerlos de él A ese ángel lo quiero tanto Que al ver su llanto lloré con él A ese ángel que vi llorar A ese ángel que vi llorar Que me quebró el corazón Es el ángel más bueno, el más compasivo Ese ángel es mi pastor A ese ángel que vi llorar 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 A ese ángel que me quebró el corazón A ese ángel que vi llorar A ese ángel que vi llorar A ese ángel que me quebró el corazón 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 CC por Antarctica Films Argentina